La vida que tienen ustedes interiormente cuando salen escenas, hoy no la vi. Hoy lo vi caminando, cumpliendo, ensayaron como siempre, muy profesionales, todo muy limpio, pero no pasó nada. La Fuerza Regia trae todo el Power Norteño, representando a Cuéntamelo Ya, Maite Carranco y Juan Ángel. Maite, bueno, ahora nos vemos muy western, muy acabajeros, ¿cómo va? Muy felices, nos encanta este género regional mexicano. Y arriba Monterrey, ya ensayamos muchísimo, 300 mil veces, así es que, bueno, ya lo tenemos, muy disciplinados y solamente ya disfrutarlo muchísimo para que la gente en casita, los jueces y todos lo disfruten y pasemos un bonito momento. Venimos de este mundo a ser felices. Totalmente, mi hermano. Fue una buena semana, le dimos al ensayo, estamos contentos, nos gusta la canción, entonces a demostrar. Qué bueno, querido amigo. Bueno, vamos a los ensayos. Estoy descubriendo la canción, la estoy encontrando, pero también un poquito frustrado. Es imposible no estarlo. No, no, sí es posible estar enfocado. Si tú te mueves sola, ya no vas a ver nada, ¿qué hacer? Es que me cuesta muchísimo, o sea, es como que yo, no sé, no sé qué tengo, que como que yo me voy solita. No estoy acostumbrada a estar sola, estoy soltera. Venga, vámonos. Qué grande sorpresa, mi mujer. Mi mujer que la veo muy poco últimamente. Andaba trabajando y dije, pues voy a pasar ahí de chismosita. ¿Cómo van con esto del ensayo? Pues yo ahora sí que les he hecho porras, porque lo están haciendo muy bien. ¿Qué? Ahí va. A ver, a ver, a ver. Pero una cosa es bailar en la fiesta. ¡Eso! ¿Qué son los mejores en las estrellas bailando en hoy? Maite y Juan Ángel, estrellas, a bailar. ¡Eso! ¡Eso, chiquillos! Vámonos con la crítica. Ahí está, sabe que le hicieron bien. Chiquillos, vénganse para acá, por favor. Andrea Legarretz. Chicos, yo supongo que le ensayaron bien e hicieron lo que les montaron. Siento que la canción no es nada favorecedora. O sea, siento que parece un poco como en cámara lenta, cuando se ve que tienen la capacidad los dos para tener más poder, más power. como, sabes, me gusta, me gusta lo que vi. Insisto, siento que no es una canción muy lucidora para una pareja que tiene la capacidad de ustedes. Se ven muy bien, se ve el compromiso. Me gustó en términos generales y hablando específicamente de ustedes. Aunque sentí que era como cámara lenta. Eso me pasó. Maestro Roberto. Después de ver la actuación de la semana pasada, esta actuación se me hizo pobre. Porque no son ustedes. La vida que tienen ustedes interiormente cuando salen escenas, hoy no la vi. Hoy los vi caminando, cumpliendo, ensayaron como siempre, muy profesionales, todo muy limpio. Pero no pasó nada. Ya estamos en la cuarta semana. Necesitamos que nos motiven a nosotros. Si nos motivan a nosotros, motivan al televidente. Entonces, esto es, este es reality. Motivación, motivación, entrega. ¿Qué más quiere que te diga? Mándalo. Gracias, maestro. Pues a mí sí me gustó. A mí me gustó la coreografía. Le sacaron jugo a la canción porque definitivamente la canción no daba para más. Buenas evoluciones, bien coordinaditos, bien acoplados. La cargadita, se desplazaron por toda la pista de baile. Yo nada más quiero darles un consejo. Traten de sacarle provecho al tiempo de ensayo. Porque conforme vayan pasando las semanas de la competencia, van a haber más eliminados y se les va a meter o se va a poner un poquito más la carga de trabajo hacia ustedes. Entonces, ¿qué significa? Que cuando haya carga de trabajo, hay menos tiempo para ensayo. Y cuando no hay el suficiente ensayo, no va a haber un buen trabajo en la pista de baile. Entonces, traten siempre de sacar la mayor puntuación posible, hacer un buen desempeño en la pista de baile y para adelante, muchachos. Maestra Ema. Pues sí, estoy un poco triste por mil cosas. Pero antes que nada, siento un vacío en el estómago horrible por todo lo que está pasando en Acapulco. Mando desde aquí, todos nosotros que estamos aquí juntos, mando las mejores vibras con todo mi corazón, toda la energía del sol, todo el amor de la luna, todo este brillo de las estrellas, se los mandamos con mucho amor a todos los que están ahorita incomunicados y que no sabemos nada. Y eso no es un pretexto para decir, lo vi feyito, chavos. Pero en verdad estoy de acuerdo con mis compañeros que ustedes estaban dando más, ustedes estaban dando más. Y no sé por qué ahorita regresaron a bolita, palito y tienen un potencial que yo desde mi lugar lo veo. Y fue en la sonrisita, en algo muy conformista, ya estamos cumpliendo. Y creo que pueden atreverse a más, a más todavía porque trabajan, es un grupo que se ve que trabaja, es una pareja bonita. Sí, pero trabajen más. Gracias, maestra. Y sí, qué bueno que toca lo de Acapulco, porque sí, estamos muy angustiados que quienes tenemos gente allá. Muchos de aquí de la producción, mucha gente aquí en Televisa, estamos muy angustiados porque no tenemos contacto y esperemos que todo esté muy bien. Mi Beba Betz, vamos con calificación. Todo va a estar bien, mamita, para nuestra gente, para nuestros hermanos de Guerrero. Y bueno, otra cosita que quería nada más decir, a veces cuando se suben aquí o hacen ciertas cosas, si todavía es más lucidor, si se avientan, si hacen algo más espectacular, está bien, pero si no, chicos, sí opinen para que no pierdan estos ochos aquí y que hagan más. Siento que es una pareja que pueden llegar a la final, pero no quiero que no se aproveche esto, ¿sabes? Siete. Maestro Roberto. Siete. ¿Latín? A mí me encantó que estuvieras arriba, nuevamente, siete también. Bueno, ya, maestra, déjale ya. Este, perdón, 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 perdón. Este, yo nada más quisiera agregar, no se suiciden, no es para tanto, pero si tienen más ganas, aviéntense, láncense. El que no se lanza, no cruza el río. Y hay que atrevernos a más. Nunca, nunca que sea lo mismo o para atrás. Siempre para adelante, estemos como estemos. Seis. Se quedan con 27 puntos. Vamos a backstage, porque el maestro Memo, su coreógrafo, quiere decir algo. La calificación es muy extraña, siete, siete, siete. Antes había sido cinco, 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 cinco. ¿Qué opina nuestro coreógrafo, Memo, por favor, de sus alumnos? Aquí yo voy a defender un poco la postura, porque la música, ese tiempo que escucharon los jueces, no es el tiempo original. El tiempo original de la canción es cuatro veces más lenta. Entonces, imagínense, si Andrea la sintió lenta, la versión original es cuatro veces más lenta y yo le subí cuatro veces la velocidad, precisamente para que tuviera algo más, pero bueno. Y aún así se vio lenta. Y aún así se vio lenta. A ver, ¿qué opinas? Sabemos que la producción también te pidió, maestro Memo, que ellos no estuvieran arriba de la mesa, que todavía se veía feo, que no les gustaba. No recuerdo eso. El jueves. El jueves te lo pidió la productora. No lo recuerdo si no lo hubiéramos bajado, no lo hubiéramos tenido arriba. Sí, sí, por ese comentario que decían que quizá no fue tan lucido hasta hacerlo bien en la pista, subirlos a otro lugar. Y también el estilo de este estilo, pues es como muy empareja, no podemos usar mucho la pista, o sea, también el estilo nos limitó un poco, la verdad. Muy bien, muy bien. ¿Qué opinan ustedes? Trabajar, trabajar, tomar en cuenta las opiniones de los jueces y bueno, adelante la que viene, ¿no? ¿Ya? Maite. Lo mismo, dijeron que había un retroceso, yo quería saber qué pensaba Maite, que lo viene haciendo espectacular de hace tiempo. Sí, sí, sí. Sí, no, 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 yo fan tuyo. Ay, muchas gracias, Nicola. No, pues nada, se le echan todas las ganas, nos vamos a recuperar, en la siguiente nos vamos a sorprender, van a ver, van a ver. Así es el Ponte Rey, hombre.